Mientras Mode intenta liberarse de Juanito ¡Qué lindas cholitas hay! ¡Mirad! ¿Se destina Juanito? Juanito se destina ¡Juanito! ¡Se destina! Y no es acosada por su ex ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No te he dicho! ¡No siempre! No te pierdas el próximo capítulo De la telesedio ¡Dame tu corazón cholita!